¡Papá! ¡El pescado blanco! ¡No! ¡El pescado blanco! ¿Dónde la cuesta fue...? ¿Cuál es el río? ¿Es de río o de mar? ¿De mar? ¿Cuándo se murió, Isla de Juan Ferrando? ¿Cuándo se murió, Isla de Juan Ferrando? Sí. ¿Verdad? Sí. Ahí, ahí, esos son de ahí. Ahí dice, langostia de Juan Fernández, pero la unidad sale $50,000 pesos. Lo puedes crear como mascota, pero te comiendo. Me aclaramos de un modo de arica. Y era así y demás con el de arica. Un poco más ya que les toquemos el tipo de barbún. Gracias por ver el video.